Vicky, hoy lo que vemos es claramente la implementación de una paz irresponsable, porque lo que sucedió en Tarasá y que puede estar sucediendo en varios municipios es que no hay reglas claras ni marco jurídico para que nuestra fuerza pública pueda actuar. En primer lugar, al haber señalado el cese bilateral, como fue planteado el 31 de diciembre por el presidente Petro, lo que se creó fue una incertidumbre de cómo opera la fuerza pública, especialmente nuestro ejército contra los grupos armados ilegales y nuestra policía en esa incertidumbre cómo opera contra los grupos criminales de narcotráfico. Primera razón. La segunda razón pareciera que lo que está detrás, recuerde Vicky, que este alias Gonzalito fue el que reemplazó alias Otoniel, que con Chiquito Malo son los segundos comandantes más importantes que tiene este grupo del Clan del Golfo. Y desde cuando hicieron el paro armado y desde cuando se habló de perdón social, han buscado posicionarse políticamente para poder entrar en esas negociaciones. Y lo que estamos viendo es que al haber ya quedado en evidencia que varios de ellos estaban comprando la entrada a esta discusión y estas amnistías que le está pretendiendo al Gobierno Nacional, los que buscan es hoy tener retaliaciones con las instituciones y nuevamente mandar señales de que sí son políticos y que tienen una orientación política, cuando lo que son es narcotraficantes de la Teorca al año. Y lo tercero, por supuesto, que vemos allí es una inoperancia por congelamiento de los funcionarios de la Fuerza Pública. Como las señales son diversas, entonces vemos dificultades para actuar porque les han dicho que si actúan los investigan, les han dicho que si actúan van en contra de la paz total. Y adicionalmente lo que vemos acá es que están permitiendo entrar a los municipios, a estos grupos a actuar de cualquier forma, haciendo incursiones armadas o no armadas, distribuyendo regalos o, como en el caso de ayer, secuestrando sin tener ninguna consecuencia. Lo que sí no podemos permitir como sociedad, Vicky, es que ningún municipio en Colombia se pueda quedar sin policía, sin ejército y sin fiscalía. Hay que tomar decisiones ya, de inmediato, por parte del Gobierno, de la Fuerza Pública y de la Fiscalía, de volver a restaurar esas instituciones porque si no van a quedar todos los ciudadanos de Taraza al gareto.